Estas mangas, sin ustedes seríamos nada. Bueno, esta noche salió de la cárcel el exgobernador, periodista de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño. Agúndez Montaño abandonó el penal de la fase en donde estuvo preso siete meses desde mayo pasado acusado de peculado. El juez segundo de lo penal, Gonzalo de La Paz, fijó una fianza de 30 mil pesos y reclasificó el delito como incumplimiento de un debat legal de la peculado, que no es grave. Bueno, esta noche lo dejaron salir ya para la mina del exgobernador, está libre bajo fianza. También queda libre quien fuera su secretario general de gobierno, Alfredo, por las domines. O sea, todos a la calle. En la ciudad de Campeche, vean lo que pasó.